Bienvenidos a un nuevo vídeo de Espacio Blanque Azul. Hoy os traigo otro vídeo de Óscar Cano. Y tú te preguntarás, ¿pero qué vas a subir hoy si ya subiste el otro día el vídeo analizándolo? Pues me parece fundamental preguntar a aquellos que han visto trabajar a Óscar Cano, que lo conocen, o propios futbolistas que han trabajado con el entrenador Nadino. Así que hemos contactado con tres personas, de Sabadell, de Castellón, y un jugador que formó parte de la plantilla del Castellón cuando ascendió a segunda división y que fue el máximo goleador esa temporada. Así que, sin más dilación, empezamos. Vamos a dejar el jugador para el final, porque creo que es lo que todo el mundo quiere escuchar. Estamos hablando de David Cubilla, delantero actualmente del Tarazona, ex del Castellón, y que lo vamos a dar para el final. Vamos a arrancar con Adrián Arroyo, periodista de Radio Sabadell, y que nos habla un poco de la etapa de Óscar Cano como entrenador del equipo catalán. Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, yo creo que aquí en Sabadell no podemos tener malas palabras de Óscar Cano por el trabajo que hizo. No es que se bajara por Óscar Cano, como ya he dicho a varios compañeros vuestros de la isla, sino a pesar de la buena labor de Óscar Cano aquí en el banquillo arlequinado. Llegó en una situación límite, consiguió llegar hasta la última jornada con opciones de salvarse. O sea, tan solo un gol nos quedamos de la permanencia, y de hecho tuvo ocasiones el equipo en el tiempo añadido para marcarlo, y al final creo que cualquier cosa que os pueda decir de cómo es el fútbol de Óscar Cano estará muy condicionado aquí en Sabadell a lo que él se encontró. A un equipo descompensado, a una situación absolutamente dramática, al límite, con el equipo descolgado en la cola de la clasificación, y por lo tanto yendo siempre a contracorriente. Incluso me atrevería a decir que una de las muchas razones por las que el equipo ha bajado es por las lesiones hasta 35 en 38 jornadas, 4 de gravedad, y aparte de ellas, 3-4 jugadores que han estado más de 10 semanas fuera de combate. Y eso ha condicionado mucho la manera de jugar y la manera de afrontar incluso el 11, de qué alineación tenía que salir en cada uno de los partidos. Sistema táctico, yo creo que Óscar cree poco en ello. Muchas veces ha hecho referencia a que él cree en el perfil de jugador que tiene en el campo y cómo se relacionan entre ellos, si un jugador se entiende más con otro o no, que no tanto en una estructura táctica cerrada. Y la verdad es que ha ido variándola aquí. Ha jugado con dos centrales, ha jugado con tres, con dos puntas arriba, con 4-2-3-1, o sea que tampoco os diría que tenga un sistema claro el Sabadell de Óscar Cano. Y sí que si una premisa tuvo, no sé si por la necesidad que tenía ese equipo que se encontró en el mes de noviembre descolgado en la clasificación o por qué, es tener muchas piernas, mucha energía, un equipo que corre, un equipo que a la hora de hacer la presión va a buscar al rival muy arriba. Eso sí que era una característica principal del Sabadell de ellos, de Óscar y de Elías Martí, independientemente de cuál fuera la formación táctica. Insisto, yo creo que hizo buen trabajo aquí en Sabadell, que se quedó a tan solo un gol de la permanencia, que estuvo muy condicionado y creo que allí en Tenerife, si puede afrontar un proyecto desde cero y eligiendo o como mínimo pudiendo participar del proceso de creación de esa plantilla, pues será bastante diferente de encontrarse un equipo ya hecho y un equipo con muchos problemas, como era el del Sabadell, por lesiones, por la confección de la plantilla y sobre todo por esa necesidad imperiosa de puntos, de tener que sumar que tenía aquí. Aún así hizo 35 puntos en 25 jornadas, y estamos hablando que estaría solo en su tramo de competición más cerca del playoff que no de la zona de descenso. Por lo tanto, creo que los números avalan aquí en Sabadell el buen trabajo que hicieron a pesar del descenso. Después de escuchar la opinión de Adrián Arroyo, vamos con un tío que es el mejor, que es un crack. Estamos hablando de Álex Rodríguez, periodista que tiene un canal en Twitch, Puerta 22, y que seguramente haremos cositas con él cuando el Castellón se enfrenta al club deportivo Tenerife. Esto es lo que nos dice Álex Rodríguez de Óscar Cano. Hola, ¿qué tal compañeros de Espacio Blanquiazul? Saludos desde aquí, desde Castellón de la Plana. Nos preguntaba nuestro compañero Fran por Óscar Cano, por una opinión del técnico. Es complicado, es complicado, la verdad, sacar una opinión de un entrenador así porque tiene muchísimos detractores y tiene muchísimos también seguidores. Hay mucha gente que le parece bien su metodología, su forma de trabajar, pero si nos preguntáis por su paso por Castellón, pues bueno, él parte por primera vez con el equipo en 2018, fue esa primera temporada, y deja sensaciones agridulces durante esa primera temporada. Es verdad que es una primera temporada buena en la que deja buenas sensaciones, pero ya da la impresión de que es un entrenador que tiene una forma de trabajar y una metodología diferente, diferente y que hay mucha gente a la que le va a costar entenderla. Le va a costar entenderla. No obstante, yo creo que el año en el que más, yo diría, en el que más no tenemos que enfocar es ese paso por la Liga de Promotion. En 2021 el Castellón es cuando asciende con Óscar Cano, pasa de la segunda B a la segunda división, queda primero, ese año es el del COVID y el quedar primero no había acabado aún la competición, por lo que tenía opción a disputar una eliminatoria en caso de ganarla, ascendía y en caso de perderla, que fue lo que ocurrió, pues iré a la repesca, y en ese repesca Óscar Cano sí que gana y sí que posteriormente asciende con el Castellón. Pero aquí la sensación que se nos quedó es que es un entrenador que tiene muy claras sus ideas y que por nada del mundo va a cambiar esa metodología de trabajo, por nada del mundo va a modificar su sistema y va a modificar la forma que tiene de ver el fútbol en relación al equipo, las piezas que vaya a poder encontrar. Es verdad que puede ajustar cosas, pero tiene un enfoque muy claro y va a morir con él, va a morir con esa idea. Entonces pues habrá que ver cómo acaba calando en un equipo como el Tenerife, que bueno, imagino que los objetivos son objetivos grandes en segunda división y un entrenador como Óscar Cano que lleva sin pasar por el fútbol profesional, yo diría que desde que deja el Castellón, pues habrá que ver cómo le sienta. Es verdad que lo que arrastra detrás con todo lo de Garrido, pues deja muchas dudas, porque es verdad que ese trasfondo hay que valorarlo igualmente, igual que seguro que hacéis vosotros y siembra dudas, pero lo que sí que os puedo garantizar es que os vais a divertir en las ruedas de prensa, sobre todo los periodistas, hasta a nosotros se nos hace complicado, a veces se nos hizo complicado a veces entenderle, tiene una forma de expresarse y de hablar muy técnica y tienes que saber un poco de fútbol para entenderle bien o para entender un poco la visión o lo que quiere transmitir, o sea que os vais a divertir y os digo que os espera un año un año en el que si queréis que vaya bien vais a tener que tener muchísima paciencia, así que mucha suerte y nos vemos el año que viene en segunda división desde Castellón. ¡Una parada chicos! Y así que sí, vamos a ver la opinión de David Cubillas, delantero del Castellón, mítico delantero del conjunto de Castellón, que ascendía a segunda edición B con el Castellón en la temporada 2017-2018, que también ascendía en la 2021 de la mano de Oscar Cano y que fue entrenado por el entrenador Renadino, así que le pregunté cositas básicas para ver cómo es Oscar Cano desde dentro. ¡Vámonos! A ver, yo sí que es verdad que la visión que tengo de él es la revisión que tuvimos aquí en Castellón y aquí en Castellón estuvo muy bien, la verdad. Llegó en un momento muy complicado cuando estábamos para bajar a tercera división y no solo nos salgó ese año sino que subimos la segunda al año siguiente. Así que es verdad que el año siguiente en segunda pues para un equipo humilde como nosotros pues fue complicado pero bueno, yo futbolísticamente de él tengo muy buenos recuerdos. El equipo el año del ascenso jugó especialmente bien, muy bien, con un trato de la pelota muy bueno y sí que es verdad que las últimas experiencias de él pues a lo mejor no han sido lo mejor posibles pero yo estoy convencidísimo de que va a hacer un buen trabajo ahí en la isla. Sí, yo creo que puede hacerlo bien, además, bueno, no conozco mucho la plantilla pero el talento ganario siempre suena de eso, suena de eso, ¿no? A un fútbol más de toque, más de, de proponer y él, ya te digo, él lo hace en ese juego, en ese juego estuvo muy bien con nosotros en Castellón, no te hablo de esas experiencias porque no las he visto, con nosotros ese año estuvo muy bien, dominamos a, a todos los rivales y hicimos un fútbol maravilloso de los que yo hacía tiempo que no veía, ¿no? Entonces, pues bueno, según la plantilla y los jugadores que tenga se adaptará una cosa a otra pero estoy convencido, ¿no? Estoy convencido de que, bueno, es un salto difícil, es normal porque la gente no entiende que como un salto de un entrenador que está en primera red salta a segunda división pero estoy convencido de que lo va a hacer bien, convencidísimo. Tengo mucha relación con Rubén sino el entrenador más importante que ha tenido uno de los que más, ¿no? Porque, bueno, cuando viene Rubén al Castellón viene del Teruel de jugar casi por primera vez en segunda vez durante su carrera y con nosotros hace dos años espectaculares, no sé si mete nueve o diez goles en segunda división, en el año del ascenso si no el mejor de los mejores jugadores de la plantilla y bueno, yo no sé cómo estará encima de contratos si lo querrán, si no lo querrán, si seguirá, si no seguirá, pero con Rubén con Oscar Fuera es algo de verdad de su mejor versión, ¿no? Entonces, pues bueno, si vuelve espero que sí porque lo quiero mucho porque es muy amigo mío y puede disfrutar de la ira y de segunda división. Estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Muy bueno, muy bueno, yo te digo que con él aprendí muchísimo porque, bueno, es un comunicador nato, te embobas escuchándolo, viéndolo dirigir en las charlas, cuando habla contigo, pues ya te digo, tiene esa capacidad para dialogar, para comunicar, para llegar mucho al jugador y conmigo, pues mi opinión personal y mi propia experiencia estoy muy contento, ¿no? entonces, pues bueno, sí que es verdad, ya bueno, el aficionado, pues a lo mejor se queda en la, en que las ruedas de prensa son muy largas, en que hay mucha palabrería, pero bueno, ya te digo, para los futbolistas el mensaje llega, el mensaje es muy profundo y seguro que a los futbolistas de allí, de Tenerife, pues les va a hacer muy bien, Bueno, señores, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que me ha gustado muchísimo, ver, bueno, la opinión de gente que conoce a Oscar Cano, yo no tengo ni idea de cómo es el entrenador nadino más allá de lo que me he informado y de lo que he analizado para el vídeo anterior y para este vídeo, espero que os haya gustado la opinión tanto de Adrián como de Alex como de David Cubillas, deja tu like, suscríbete, no te pierdas nada de Espacio Blanco y Azul, nos vemos en el siguiente vídeo.